Si hay una temporada para usar vestidos es la primavera, ya nos despedimos de suéteres y abrigos para dar paso a looks más femeninos y frescos. Se aproximan los meses para presumir las piernas y para hacernos con looks que celebren nuestra parte más femenina y que mejor prenda que un vestido para conseguir precisamente eso. Los vestidos mini, pues sí, el largo mini que ha sido tan popular está comenzando a verse opacado por ruedos más altos y piernas definidas que buscan estar más a la vista. Los vestidos mini vuelven a ser tendencia, siempre por encima de la rodilla. Los vestidos boho chic, una de las tendencias de mediados de los 2000 que está volviendo con mucha fuerza. Piensen en los looks fluidos con estampados románticos inspirados en la naturaleza. Flecos y volantes tan dispersos como coquetos. Vestidos de lunares. Este estampado lleva meses pisando fuerte entre las mejores vestidas, sobre todo su versión más clásica, la de puntos negros sobre fondo blanco o viceversa. Muy pero muy femeninos y por demás fotogénicos. Los vestidos tipo blazer, una tendencia que vimos crecer desde el año pasado y que está resurgiendo de la mano de celebridades que saben lo bien que pueden lucir esta versión del poder del traje. Los vestidos satinados, tipo lenceros o no, este tipo de tela brillante y seductora formará parte importante de vestidos que den de qué hablar y dignos del gusto de muchas. Como ves, el vestido será pieza clave en esta primavera en varias versiones. ¿Cuál será la tuya? Recuerda, somos lo que proyectamos. ¡Suecríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!